Estudiantes de Rotary International, provenientes de Francia, Dinamarca, Alemania y Brasil, se encuentran en un intercambio académico en el estado de Veracruz, en donde visitaron la Secretaría de Gobierno para intercambiar ideas y comentarios respecto a su estancia en la entidad, expresando en todo momento su eneplácito por conocer la cultura, disfrutar del folclor y calidez de los veracruzanos. Me gusta mucho el estado de Veracruz, es muy bonita. México está muy diferente de Francia, pero yo prefiero México a Francia. La cultura, la gente está diferente. Estoy encantada con el país, con la cultura, con todas las personas. Me gusta mucho, quiero regresar después.